Bueno, el crédito puente, como ustedes saben, ya el Banco de República lo ha ofrecido, se está colocando, son 45 millones de dólares, y durante este periodo lo que se está haciendo es constituyendo el fideicomiso que va a ser la operación de financiamiento definitivo, en la que también esperamos que el Banco de República sea uno de los financiadores. ¿Se ha visto de otros rubros una mayor demanda en este momento complejo del sector? No, básicamente yo les diría que no, que el tema que ha concentrado la atención del sector ha sido el sector lácteo, en los demás yo diría que hemos tenido renovaciones, bueno, habrá que ver cómo se definen los cultivos para ver en ese momento cuáles van a ser las áreas sembradas y por lo tanto los volúmenes de préstamo que tendremos que hacer.